Luego aquí se tiene que incluir, se tiene que marcar los addendums que vayan necesitando. Por ejemplo, si es condominio, tienes que poner obligado el condominium rider. Si es un homeowner association, obligado tienes que poner uno este de aquí. O sea, es uno u otro. Ahora, si no tiene asociación, es una casita que no tiene asociación, no pones ninguno de los dos. Si es un FHA o VA préstamo, es este, tiene que tenerlo. Si es financiado, siempre te recomiendo que pongas el appraisal continuous. Repito, si es financiado, bueno, y si es cash también, en otras palabras, corrijo, siempre pongan el appraisal contingency. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco que nuestro cliente esté pagando tanto por demás. Ahora, también es cierto que el seller te puede decir, mira, ¿tú sabes qué? No, no acepto. Seller, seller, appraisal con dicha y no acepto. Ese es el precio. Ese es el precio. ¿Quieres comprarla? Ese es el precio. Si el appraisal dice que son 50 mil dólares menos, tú me vas a poder decir, no, no me vas a comprar. No, yo te digo, no voy a bajar el precio. Entonces, esto también es negociado, ¿no? Negociable. Pero si se trata de cuidar al comprador, obvio que lo pondría, siempre. Si es un short sale, se tendría que incluir esto. Si es una propiedad antes de 1978, construida antes de 1978, habría que incluirle el de plomo. Si el dueño se va a quedar un tiempo más que eso, bueno, eso no lo sabemos, o sea que ese no te toca a ti. Pero este sí, si tu cliente tiene que vender su propiedad, el comprador que está ofertando para esta propiedad, tiene que vender primero la de él para poder tener el dinero para comprar esta, obviamente no le van a aceptar su oferta. Por supuesto. ¿Quién necesita ahora un single family? ¿Quién necesita? ¿Qué vendedor necesita estar sujeto a que el señor venda su casa? Muy complicado. Pero tendría que ser con esa, self of buyer property. Si este es un backup, bueno, eso te lo dirá el listing agent, porque tú no sabes si va a ser un backup todavía. A no ser que te lo digan, mira, ya tengo una oferta aceptada. Si quieres, preséntame la tuya, pero como backup. Ah, pues entonces ya yo de una ya yo le coloco este adentro. Y hay que imprimirlos por otro lado, porque no se imprimen automático. Acá se marcan y hay que buscarlos en el form simplicity y llenarlos. Este me gusta porque dice doble A, ¿no? Licensee property interest. Licensee property interest. Esto es cuando tú eres el comprador y tú eres el realtor también. O sea, para la compra de tu propia casa, tú tienes que incluir ese adentro o la venta de tu propia casa. O, y esta es la parte donde ya la gente no entiende, o mejor dicho, no entiende, sino que no cree que no necesita, pero sí lo necesita. Cuando estás vendiéndole la casa a tu hermano, a tu primo, un familiar, también tienes un interés. No eres el comprador, no eres el vendedor, pero un familiar tuyo es tu cliente. Hay que incluir el Licensee Property Interest, adendo. No solo para cuando uno compra y vende para uno, sino también cuando uno compra y vende para su familia. Esa es una buena pregunta. No, no especifica. Esto es algo así como... Como... Es un relatif, pues. Es un pariente. Porque, ojo, puede ser una persona... Sí, no dice los grados, pero es familiar. Eso puede ser un primo. Alguien cercano. Alguien que no es un desconocido. No es un amigo, pero es un familiar, de alguna manera. Mi cuñado. No sé, pero es la idea. O sea, tú, ahijado, pues es un ahijado, pues no, o sea, de confirmación, mi ahijado de confirmación. De repente, ¿no? O sea, te lo dejo a tu criterio. Te lo dejo a tu criterio. Tú tienes que ser una persona que sea cercana a ti. Porque... No hay, no hay una regla aquí, ojo, ¿ah? Ojo, no hay una regla. Yo mismo, a veces, no aclare que oscurece. Yo estoy oscureciendo sin querer. Sí. No, el cuñado, el cuñado, sin duda, pero ya ella me dijo ahijado. O sea, ahí es donde me puso así a pensar, ¿no? Aquí en Additional Terms, aquí es donde su broker se despacha. El broker tiene su paquetito de cláusulas que siempre le gusta poner en todas las ofertas. Ok, esas, ustedes tienen que decirle al broker cuáles son para copiarlas y pegarlas. Ahí está el fee de la oficina. Ahí está algo sobre los permisos de construcción abiertos. Y cosas que el broker ha ido aprendiendo en los años que le han ido pasando. Así que... Cuando me dicen, mira, profe, ¿qué tal si el listing agent dijo que en el MLS, ¿no? Dijo, la decisión se tomará entre lunes o martes. Entonces, ahí, una buena pregunta como todas las que ustedes hacen, ahí lo tendría para martes. Para que, si ya me están diciendo, pues mira, vamos a tomar la decisión entre lunes y martes. Bueno, te dejo hasta el martes. Pero si no me dicen nada en el MLS, yo no le doy más que un día. Dos máximo. Sí. Muy bien. Entonces, aquí, additional term, este es para su broker. Y las firmas, ¿no? Firmas y fechas. Y si tú usas el dot loop, por ejemplo, sale firma, fecha y la hora con minutos y segundo. O sea que es... Para efectos de saber cuándo se hizo las cosas, no hay nada mejor que usar el dot loop. Dot loop. D-O-T, dot como punto. Y loop como L-O-O-P. Dot loop. Ahí está en la plataforma la clase para eso. Dice, ¿ahí podemos escribir si el seller nos da gastos de cierre? Claro, ahí en additional terms se escribiría eso. Muy bien. Y ese sería lo que es los nombres y las firmas. Y acá, en Cooperating Sales Associate, acá colocas el nombre del agente del comprador. Y acá, nombre de la compañía de Real Estate del agente del comprador. Pero vamos a quitarle esto. Compañía de RE, no vamos a poner. Le quiero poner otra cosa. De la gente del comprador. Voy a ponerlo en inglés para que sea más chiquito. Y también el porcentaje de comisión. Así es como se acostumbra colocar aquí. El nombre del agente del comprador. El nombre de la compañía del agente del comprador. Y el porcentaje de comisión. Aquí, el nombre del agente del vendedor. Y acá, la compañía de Real Estate del agente del vendedor. Y ahí yo ya no pongo nada más. Porque yo no sé cuánto se va a ganar el listing en ella. No sé si me siguen en esta partecita. O sea, yo si veo el MLS, yo no sé cuánto se gana el listing en ella. Ahí no sale. Entonces, yo lo dejo así. Acuérdate que yo estoy poniendo la oferta desde el punto de vista del comprador. Entonces, yo puedo saber cuánto me han ofrecido a mí como agente del comprador. Porque eso sí está en el MLS. Tres veces repetido. Tres, tres, tres. Dos punto cinco, dos punto cinco, dos punto cinco. Ese es el número que yo estoy poniendo acá. Muy bien. Y con eso, ustedes tienen su oferta. Su oferta llena. Esto es como un... Es un salvavidas. Pero aquí hay muchas cosas que no se han explicado. Porque la clase dura seis horas. Y está grabada en la plataforma. La acabo de hacer hace poquito. Acá hace poquito la acabo de hacer. Bien, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!